Tú eres mi hermano Tú eres el hermano del alma, realmente el amigo Todo camino y jornada está siempre conmigo Aunque eres un hombre, aún tienes alma de niño Aquel que le da su amistad, su respeto y cariño Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos Y tú no cambiaste por fuertes que fueran los vientos Tu corazón una casa de puertas abiertas Tú eres realmente el más cierto en horas inciertas Música En ciertos momentos difíciles que hay en la vida Buscamos a que nos ayude a encontrar la salida Aquellas palabras de fuerza y de fe que me has dado Música Da la certeza que siempre estuviste a mi lado Música Tú eres mi amigo del alma en toda jornada Música Sonrisa y abrazo que estimo a cada llegada Música Dices verdades tan grandes con frases abiertas Música Tú eres realmente el más cierto en horas inciertas Música No preciso ni decir todo esto que te digo Pero es bueno así sentir que eres tú mi gran amigo Música No preciso ni decir todo esto que te digo Pero es bueno así sentir que yo tengo un gran amigo No preciso ni decir todo esto que te digo Pero es bueno así sentir que eres tú mi gran amigo No preciso ni decir todo esto que te digo Música Música